¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de legislación tributaria. El tema que vamos a hablar es algo concentriente sobre lo que son sanciones tributarias. No se olvide que las sanciones tributarias no son parte de la obligación tributaria. Una sanción es consecuencia de qué? De un incumplimiento de la obligación tributaria misma. Una cosa es la obligación tributaria como tal y otra distinta es qué? La consecuencia legal del incumplimiento por parte de quien dé el contribuyente. No se le olvide que en el 2018 la sanción mínima es de 332 mil pesos. ¿Cuáles tipos de sanciones tributarias hay? Primero, sanción por extemporaneidad. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere ese tipo de sanción? Es cuando se presenta la declaración posterioridad a la fecha límite que establece la ley. ¿Cómo se liquida esta sanción? Es el 5% sobre el total del impuesto a cargo por cada mes o fracción sin exceder qué? El 100% del impuesto. Si la DIAN lo requirió o le mandó emplazamiento sería el 10% sobre el total del impuesto a cargo por mes o fracción. Pero no se les olvide que no puede exceder al 200% del impuesto a cargo. Otro tipo de sanción es la sanción por corrección. Es una corrección voluntaria la declaración en la cual se incrementa el impuesto a cargo o se disminuye el saldo a favor. ¿Qué tipo de sanción hay ahí? El 10% del mayor impuesto o menor saldo a favor. Si se corrige antes que la DIAN lo requiera, pero si cuando la DIAN lo requiera, será una sanción del 20%. La otro tipo de sanción es sanción por errores ariméticos. Su nombre lo dice, la parte de número de ariméticos, cuando tú te equivocas. No se les olvide que son operaciones ariméticas erradas, que llevan a un menor valor del impuesto a cargo. ¿Qué tipo de sanción sería? El 30% del mayor impuesto a cargo o del menor saldo a favor que resulte de corregir ese error arimático. ¿Qué otro tipo de sanción habría? La sanción por no enviar información. No se les olvide que las personas o entidades obligadas a qué? A suministrar o remitir esa información tributaria que nos pide la DIAN. Si tú no la emites, va a haber una sanción. Primero, ¿qué tipo de sanción sería? Pues primero, una multa que no supere los 15 mil UETs, la cual será fijada por quién? Por la DIAN, teniendo en cuenta qué? Los siguientes criterios. Primero, el 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró qué? Esa información. Segundo, el 4% de las sumas respecto a las cuales suministró una información qué? Errada. O el 3% de las sumas respecto a qué? De las cuales se suministró en forma qué? Es temporánea. ¿De acuerdo? O cuando no sea posible establecer como esa base para dar esa información o ese tipo de sanción, pues será del qué? El 0.5% del total de los ingresos. Gracias.